Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado teniendo en cuenta que estamos en pre-market, vamos a cerrar semana en rojo recomendación para ahora no sobreoperar y no nos quedemos sin cash por si estos retrocesos continúan la próxima semana, ok, ya sabemos que los viernes son así los viernes son de retroceso, los viernes son en rojo la mayoría de veces así que esto no es la excepción, no entrar en pánico, no entrar en miedo los que son nuevos en esto, cautela, nunca te desesperes y no vendas tus posiciones en pérdida porque eso es lo que quieren, ok que te deshagas de tus posiciones, que te vuelvas loco y que vendas todo y pierdas tu dinero, recordamos que el mercado se hizo para quitarte tu dinero así que nosotros debemos ser inteligentes en este sentido, ok vamos a ir a revisar los índices como se encuentran por el momento el más perdedor sigue siendo la tecnológica, el Nasdaq con 117 puntos abajo lo sigue el Dow Jones con 43 puntos, ESP 513 puntos abajo, petróleo también cayendo y el bono de diseño también cayendo a 1.41% ya sabemos que todos estos numeritos pueden cambiar en el transcurso del día sea para seguir cayendo o para recuperarnos, pendiente, cautela, no sobreoperar y por supuesto no entrar en pánico, no entrar en miedo, no te deshagas de tus posiciones si tú estás invertido en buenas compañías, tarde o temprano nos vamos a recuperar, ok recordás que el mercado funciona a través de impulsos y retrocesos y ahorita estamos en un retroceso o en una manipulación de mercado como lo que vimos el miércoles, el miércoles subió sin ninguna noticia relevante subió y ayer jueves se vino todo al carajo así que pendiente, no te deshagas de tus posiciones solo porque estás en pérdida, los nuevos no entrar en desesperación recordemos que estos son retrocesos regulares o que siempre se están haciendo en la bolsa, ok nunca vamos a estar solo para arriba siempre tiene que ver un descanso en el precio tarde o temprano que no siempre vamos a estar ganando, no siempre el mercado va a estar en verde siempre va a tener un retroceso y es lo que estamos viendo y es donde debemos ser inteligentes y ya sabemos que nosotros los alegramos cada vez que el mercado cae parque para seguir comprando e incrementando nuestras posiciones a aquellas compañías porque hoy hay que ser selectivo que compañías de calidad estamos agregando a nuestro portafolio vamos a ir rápidamente a lo gráfico pero sin antes decirte que si te gusta este tipo de contenido te invitamos a suscribirte al canal y que nos dejes tu buen like que nos motiva para seguir trayendo contenidos como este vamos al gráfico de inmediato como siempre hablamos acá de BTC cada todas las mañanas ¿qué está haciendo BTC? pues nada, en rango y caída ¿ok? pegadito ahí a la 200 lo tenemos a 46.994 en este momento nosotros lo que ya estamos esperando es que reviente a la 200 hacia abajo y venga a buscarse esos 42.000 dólares para incrementar nuestras posiciones lo que puede pasar si tú ves la compresión está haciéndose más fuerte o sea la línea blanca se está acercando a la 200 y es probable que aquí haya un choque de líneas ¿qué puede ser? que ya lo vimos en el pasado que BTC siga la 20 hacia abajo rompe la compresión pero hacia abajo lo lógico sería que se fuera con la 200 que salga de la compresión y se vaya con la 200 para salir de esto ¿ok? pero BTC siempre ha seguido la 20 ya te lo voy a enseñar acá en el pasado lo hizo cuando tuvimos esa gran caída fue acá chocó las líneas móviles rompieron se cruzaron y nosotros pensábamos que el precio de BTC se iba a ir con la 200 ¿ok? no fue así sino que se fue con la 20 hacia abajo a buscar los 29.000 dólares es probable muy probable y nada está escrito en piedra que BTC haga lo mismo esta vez que se vaya siguiendo la 20 saliendo de la compresión pero hacia abajo a buscar esos 42 o los 40.000 dólares si es que no es que más abajo así que estar pendiente cualquier movimiento que haga BTC ¿ok? ya lo ha hecho en el pasado y es probable que lo vuelva a hacer nuevamente ¿qué estamos esperando nosotros? pues entrar a los 42.000 dólares si viene a tocar los 40 le pegamos con todo ahí esto es bajista en la diaria bajista compresión rango caída por el momento así es que a esperarlo a esos 42 ojalá que llegue para que nos dé muy buena entrada pero siempre con cautela no metiendo todo de un solo porque BTC es muy probable que caiga o que venga a buscar esos 40.000 dólares ¿ok? pendiente cualquier movimiento que haga pendiente ¿ok? pero la entrada está de nosotros la más cerca ya sabemos entrar por doble piso a los 42.000 dólares si los toca ¿ok? estar pendiente ya debería de haber puesto acciones en automático acá ¿ok? a partir de los 42.000 dólares ponete una por ejemplo los 42.513 ¿ok? si estás dormido haciendo otra cosa la orden se te va a afiliar ahí este es para ver ¿qué está pasando con Ethereum? lo mismo rango o caída ya sabemos que las entradas de Trojan las estamos haciendo en Ethereum a partir de los 3.654 o los 3.700 ¿ok? ahí pegándole a Ethereum una vez venga a buscar la 20 estamos sacando ganancias por lo menos sacando profit porque la entrada que estamos esperando nosotros es a los 3.500 por doble piso o con los de cerca a la 200 caerían los 3.288 y si la revienta a la 200 pues la estamos esperando a los 2.960 y hay órdenes puestas ya en automático hasta nosotros tenemos órdenes en 1.752 hasta ahí tenemos órdenes en automático porque no se sabe qué va a pasar con las criptomonedas ya sabemos el mundo cripto es muy volátil hoy lo tenemos por ejemplo en este caso a Ethereum a 3.817 mañana lo podemos tener a 1.000 2.000 dólares nadie se sabe ¿ok? ADA por ejemplo en rango también o caída ahí en la parte baja a lo 1.23 si tú no tienes ahí tenemos acumulando a ADA ya sabemos que si estamos entrando acá nuestro segundo movimiento sería a partir de los 98 centavos ¿ok? o más hacia abajo o sea por debajo del dólar ¿Dodge? ¿qué está haciendo Doge? pues retrocediendo nuevamente acá sacamos ganancias pegadito a la 50 nosotros estamos esperando a los 15 centavos para incrementar posiciones Chiva por ejemplo rango también o caída por debajo de la 20 siguiendo la 20 hacia abajo ¿dónde estamos esperando a Chiva nosotros? a partir de los 28.05 ahí es nuestra entrada porque ya estamos dentro ahí sería nuestra próxima entrada y la siguiente sería a partir de los 20.53 pegadito a la 200 esto es para Chiva ¿ok? Sol ahí también rebotando en la 20 174 el que no la tiene podría ser pero la entrada de nosotros como ya la hicimos a partir de los 153 esperaríamos que retroceda nuevamente ahí para incrementar posiciones esto es para nuestra primera entrada para el que no la tiene 153 y la segunda sería a partir de los 115 pegadito ahí cuando venga a tocar la 200 si es que lo haga ¿ok? si tú vas para largo y no te importa si el sol cae y venga a buscar los 153 le puedes pegar ahí donde está a partir de los 174 ¿y dónde vamos a poder sacar ganancia? pues cuando venga a tocar la 50 que serían los 200 con 7 211 sacando ganancia ahí ¿ok? maná por ejemplo maná también en un rango ahí o caída para seguir cayendo y venir a buscar los 258 que sería nuestra entrada pero si vamos para largo a partir de los 308 le podemos pegar una pequeña entradita ahí a mí me gustaría que viniera a buscar los 296 los 294 nuevamente para hacer nuestro primer movimiento ¿ok? este movimiento acá esta vela no ha terminado es probable que venga acá a tocar por doble piso a partir de los 293 ¿ok? mientras a mí la estoy esperando a partir de los 258 para poder entrar y si entramos a los 258 no entraríamos a los 220 sino que entraríamos a los 132 ¿ok? OMI ya saben sacando ganancia acá de esta criptomoneda XRP también en un rango caída esto para seguir cayendo yo la estoy esperando a partir de los 60 o 63 centavos acá esto es acumulación si tú quieres pegarle a los 80 o a los 77 centavos que ha estado tocando ahí en el pequeño rango pues adelante y tu segundo movimiento sería a los 60 por debajo de los 60 centavos pendiente esto es para todas las criptos que estamos vigilando por el momento estar pendiente de BTC cualquier movimiento que haga BTC hacia la baja los demás lo van a acompañar y es de donde nosotros debemos de estar con gatillo en mano para pegarle nuestro entrada ya sabemos que son los 42 mil dólares ok ya debes de poner acciones en automático ahí ok vamos a ir rápidamente a bolsa las compañías que estamos vigilando muy de cerca sin antes de recordarte que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar nuestras posiciones esto nos significa que es una idea de inversión para ti ok porque la gestión de riesgo que nosotros tenemos no es la misma la que tú tienes ok siempre vas a adecuar tu portafolio a la cantidad de plata o de dinero que tú tienes para invertir ok toma esto como una opinión como una simple información para que tomes o lo compares con lo que tú tienes para que tomes una decisión si inviertes o no en cualquier activo financiero ok primera compañía va a ser Tesla Tesla tocando los 914 nosotros la estamos esperando los 882 porque ya se hizo una primera entradita ahí a donde está a los 926 nuestra segunda entrada sería a los 882 o más abajo a partir de los 852 la otra sería a la 200 a partir de los 766 esos son los movimientos que podemos hacer en Tesla por el momento ok Rivian cayendo ok sabemos que a Rivian la estamos esperando por debajo de los 100 dólares ahorita la tenemos a los 99 que podemos hacer acá ahorita hacer una entrada de trading 99, 98 una vez venga arriba de los 100 dólares 110, 114 sacando ganancias por lo menos sacando profit porque está cayendo Rivian el día de hoy porque recortó la expectativa de producción de vehículos para este año ok por eso estamos viendo que la acción de Rivian está cayendo así que a los 99 o los 98 entrada de trading lo que estamos haciendo por el momento una vez levante por encima de los 110 112 sacando ganancias sacando profit porque la entrada para nosotros para acumular para hacer la primera entradita ya sabemos que la primera es despacio la estamos esperando a los 96 o incluso más abajo esto es para Rivian ok adobe adobe muchachos de estos sugieren que nos presentó sigue retrocediendo ok más la calificación que es de la bajo JP Morgan de comprar a neutral estamos viendo que está corrigiendo ayer vino a tocar donde nosotros esperábamos que dijimos que iba a venir a tocar el doble piso aquí a partir de los 556 ahí lo vino a tocar hoy la tenemos a 552 62 ok nosotros le esperamos nuevamente ahí a 566 entrar por doble piso si tú le quieres pegar a adobe ok una vez levante y venga a buscar la 20 como mínimo a partir de los 577 ya puedes ir sacando un poco de profit sacando ganancias y una vez la reviente y venga a buscar por ejemplo 625 618 cualquiera por arriba de la 200 sacando ganancias sacando profits por lo menos en adobe yo la estoy esperando nuevamente para entrar por doble piso a partir de los 556 ojalá que lo haga nuevamente y es probable que caiga más de eso ok que venga a buscar los 514 cuidado pendiente con adobe porque puede seguir retrocediendo más ok seguimos vamos a revisar también amazon retrocediendo amazon teníamos en el video de ayer de la tarde que no soporta la 200 nunca soporta la 200 o sea siempre lo traspasa la tenemos ahora a 3350 si tú no le has pegado ahí podría ser una entrada o la otra acá a partir de los 3303 o la que viene a buscar acá por doble piso entraríamos acá a partir de los 3308 pero a partir de acá ya tienes unas pequeñas entradas en amazon si no la tenemos ok nuestra segunda entrada sería a partir de los 3200 ahí entraríamos en las partes bajas que vino a tocar ya amazon pero a partir de acá ya tienes unas pequeñas entradas ok una vez levante venga a buscar las 50 sacando ganancias por lo menos sacando profit porque ya nos quedó experiencia esta entrada que hicimos acá a partir de los 3310 el levantón que vino a buscar la 20 ya sacaste esa ganancia entonces lo que vendiste lo está volviendo a comprar y donde le esperamos nuevamente a partir de ahí a partir de los 3310 3310 para poder entrar a amazon nuevamente pendiente porque te voy a dar esa entrada hoy día ok target por ejemplo también la estamos esperando o nos dio entrada acá por debajo era 200 pero nosotros la seguimos esperando a partir de los 222 ahí es nuestra entrada en target 222 ok la siguiente compañía va a ser meli meli nuestra entrada en meli va a ser a partir de los 1047 ahí esperamos a meli ahorita no tenemos entrada ahí esperémosla a los 1047 para poder entrar ok seguimos la siguiente compañía va a ser facebook facebook retrocediendo la tenemos en el premarker a 331 nosotros la seguimos esperando a partir de los 324 ok ya lo hizo la vez pasada ya entramos ahí sacamos ganancia a partir de los 341 estamos esperando los 324 para entrar y una vez levante como lo hizo ya anteriormente buscando esos 344 sacando ganancia por lo menos sacando el propio ok 324 es la entrada para facebook ok seguimos vamos a revisar fedex los que están en fedex muchachos sacando ganancia ok esto presentó muy buenos números y hasta arriba la tenemos a los 252 acá saca ganancia por lo menos saca profe ok no te de quitar lo que el mercado ya te dio si tú le pegaste por ejemplo a los 338 a los 238 o la parte baja acá de los 227 saca ganancia de fedex ok microsoft también microsoft por debajo de las 50 en este momento la tenemos a 322 si nosotros si nosotros entramos ayer a partir de los 325 324 nuestra segunda entrada no es acá donde está sino que a los 310 ahí le esperamos 310 nuestro segundo movimiento para microsoft ok google también vamos a ver cómo se encuentra google por el momento la tenemos a 2860 a mí me gustaría que cayera un poquito más ya te digo dónde a partir de los 2839 o acá en la parte baja que es ahora de los 2800 ok ahí pero si vamos para largo ya sabemos google es google ya te dije que si a mí me dice viendo todo mi portafolio dónde lo voy a meter lo meto acá en google google soporta recesiones por cualquier problema en economía que venga incremento de interés esto lo ha soportado y siempre ha sido alcista siempre ok la mejor compañía en la bolsa para mí para alex es google ok esta y donde debemos de pegarle debemos de aprovechar ok en este caso ahí teníamos entrada si no la tenemos y la estamos esperando a partir de 2800 806 ok ahí la siguiente entradita para google ojalá que la venga a tocar que nos dé esa muy buena entrada tremenda compañía ok la otra que estamos siguiendo va a ser apple cuidado con apple ok apple no tenemos entrada al menos que venga a tocar la 20 a partir de los 168 y aún la veo demasiado cara demasiado cara la 20 a mí me gusta la 50 para pegarle a apple a partir de 156 ahí me gusta a mí acá yo la veo demasiado extendida yo sé que va a tocar la 20 y técnicamente tocando la 20 tendríamos entrada pero yo la veo demasiado extendida a mí a mí me gusta que retrocediera un poquito más a partir de los 155 o los 156 para pegarle en este caso que estamos hablando de apple ok disney disney sigue retrocediendo ya sabemos que la estamos esperando para hacer nuestro próximo movimiento a partir de los 146 el premar que la tenemos 148 a mí me gusta a partir de 146 si tú vas para largo pues ahí tienes entrada ok cuidado con disney siempre lo hemos dicho porque el siguiente square si ellos dicen que los suscriptores rebajaron más en disney plus es probable te estoy diciendo de día a día que venga a buscar los 130 o los 120 para disney para el siguiente square ok así que pendiente de disney no los carguemos por el momento suficiente con lo que ya tenemos ok envidia envidia retrocediendo pegadito a los 50 ahí tienes entrada en envidia 277 cuidado cautela ok porque puede seguir retrocediendo y pudiera venir a buscar los 266 aquí envidia o los 239 pero como no sabemos si va a caer y envidia es tremenda compañía metida en metaverso a los 277 o si sigue buscando y viene a venir a buscar los 272 sería mejor entrada para ti ok los 271 272 pero acá ya tienes entrada pegadito a los 50 primera cucharadita si tú no tienes envidia ahí la tiene adelante sin miedo ok asml también otro monstruo en semiconductores y ahí sabes que la estábamos esperando ayer no entramos ahí sino que la esperamos por doble piso acá a partir de los 741 ahí vamos a tener entrada o pegadita a la 200 a partir de los 730 que sería la mejor entrada pero acá podríamos entrar por doble piso a partir de los 743 744 por doble piso ahí ahí es la entrada y casi la está tocando la tenemos ahorita 747 ok ahí ojalá que venga a tocar la 200 hoy día que sería mejor entrada y dónde vamos a salir pues cuando venga nuevamente voy a buscar esos 800 dólares tremenda compañía para que la tengas en tu portafolio ok AMD vamos a ver AMD como está también nos dio entrada pegadito a la 50 o la que lo estoy haciendo o casi se acerca a la 50 una vez toque la 50 134 o los 131 tenemos entrada también AMD cuidado cautela porque el fair value de la compañía son 109 y tarde o temprano lo puede venir a buscar por eso esta entradita que estamos haciendo en AMD es de trading y muy pequeña ok y una vez levante sacando ganancia ahí a partir de los 146 siguiente compañía va a ser CRM pegada a la 200 ahí tenemos entrada 151 por trading también una vez venga levantar sacando ganancia pero ahí tienes la primera entrada si no la tenemos en CRM ok para incrementar posiciones muy buenas para CRM ahí donde está TSM ya sabemos Taiwan semiconductor la primera entrada es a los 116 y la tenemos ahí 116 primera entradita no estaría nada mal la de ese precio 1650 segunda entrada sería a los 108 ok Texas Instruments por ejemplo también nos está dando entrada pegadito a la 200 ok tenemos ahí también entrada a partir de los 188 para Texas Instruments la ha respetado muy bien la 200 si la reviente pues puede venir a buscar los 185 pero a partir de los 188 una entrada de trading muy buena una vez levante y venga a buscar los 194 los 200 dólares saliendo de Texas Instruments o por lo menos reduciendo tu posición ok Boeing es otra que nos está dando entrada para largo plazo pero Boeing podría seguir retrocediendo la podíamos entrar ahí a 190 nosotros le estamos esperando para entrar por doble piso a partir de los 188 188 es la entrada para Boeing ojalá que los venga a tocar hoy día que sería una buena entrada para largo plazo ok Salway por ejemplo lo sigue dando entrada hasta el momento la tenemos a 39 aún no aparece el precio activo en vivo en trading en vivo en el momento pero si está a los 39 con 53 o incluso más abajo tenés entrada tremenda compañía una vez venga a buscar a 50 salimos de ahí ok American Airlines como se encuentra esto está levantando ahorita vamos a ver donde se encuentra American Airlines la tenemos de 16 16.48 a mí me gusta a partir de los 16 con 16 para pegarle American Airlines para largo plazo ok Delta Delta la tenemos a los 35 35.82 podríamos entrar ahí esperaría un poquito más hacia abajo al punto de los 33 para Delta pero si tú vas para largo ya sabemos 35 es muy buen precio para Delta ok ahí a los 33 le esperamos o 32 para poder entrar nosotros ok CCL Carnival vamos a ver en 50 esta sí nos ha estado dando muy buenas entradas 17.48 para largo plazo no está nada mal el precio ok una vez levanta a la 50 sacando ganancias a partir de los 21 oro vamos hasta la 200 a partir de los 24 pero compañía de recuperación me gusta tu siguiente entrada sería a partir de los 16 o los 14 dólares para CCL ok RCL Royal Caribbean también la estamos vigilando muy cerca esta me gusta a los 66 ok vamos a ver donde se encuentra 68 no muestra el precio en vivo ahorita pero nosotros estamos esperando a los 66 96 ahí la estamos esperando para hacer nuestro primer movimiento en Royal Caribbean ok Space Virgin Galactic vamos a ver donde se encuentra Virgin Galactic Virgin Galactic no lo estamos fijando en la gráfica porque si nos fijamos en la gráfica nos vamos de espalda ok esto es bajista hasta el tope así que nosotros estamos esto acumulando para largo plazo a partir de los 14 con 10 tu primera entradita no estaría nada mal esto es para 1 o 2 años ok para largo plazo y nuestra segunda entrada si estamos entrando en los 14 serían los 11 o los 10 dólares ok seguimos vamos a revisar Square Square no deja de caer caramba que está pasando con Square todo lo que es el sistema de pago está al piso ok la tenemos Square 161 caramba 161 y esto es probable que venga a buscar los 151 también paciencia los que estamos adentro acá no hacemos nada ahorita ok si tú entraste ayer a partir del 167 o los 166 no estamos haciendo nada acá no es nuestro segundo movimiento no le podemos estar inyectando dinero cada rato porque está bajando 2 o 5 dólares tenemos que esperar que llegue a los 151 para hacer nuestro próximo movimiento ok hay tremenda compañía pero todo se está viniendo a pique ok siguiente soporte esperemos que lo aguante serían los 151 si tú no tienes Square si tienes una entradita ahí a partir de los 161 ok para largo plazo seguimos Marisa Afir otra que estamos siguiendo muy de cerca ya sabemos que estamos haciendo trading con Afir ok entramos y salimos pegadito ahí a la 200 una vez toque a la 200 entramos levante por ejemplo como hizo este levantón acá a partir de los 112 saliendo de nuestra posición de toda porque para acumular sería a partir de los 172 incluso más abajo acá son para hacer entradas de trading entradas y salidas ok la siguiente compañía va a ser upstart otra que estamos utilizando para hacer trading 135 podría ser una vez venga a buscar la 200 a partir de los 178 saliendo de nuestra posición cuidadito porque esto puede venir a buscar los 120 los 118 nuevamente ok entradas de trading lo que estamos haciendo acá 135 o 133 que es probable que venga a tocar el día ahora o los 124 125 una vez venga a buscar la 200 ya sabemos saliendo de ahí porque para acumular a esto para mí serían a partir de los 82 o los 46 dólares ok mucho se ha extendido esta compañía vamos a revisar más cerca también más cerca acá no tenemos entradas acá lo que estaríamos haciendo es sacando ganancias y entramos acá abajo acá esto no tiene entrada lo mismo con visa vamos a ver donde encuentra visa por el momento visa acá no sacando ganancias acá muchachos esto no es para entrar acá la entrada para visa para mí sería a partir de los 198 o incluso más abajo acá sacando ganancias sacando profit ok seguimos vamos a revisar también paypal vamos a ver paypal donde se encuentra este momento paypal empieza a recuperar poquito a poquito ok la tenemos 186 retrocediendo nuevamente paypal no debería estar acá si tú no tienes paypal ahí tenemos entrada ok si vas para largo la próxima entrada tuya sería a partir de los 179 los 175 en paypal ahí tenemos entrada para los que no la tienen ok si quieren incrementar las posiciones pero con cautela gestión de riesgo porque esto puede seguir retrocediendo ok skyward solution vamos a ver ayer tuvo un retroceso grande ok esta caída acá en cascada que tuvo skyward solution donde me gusta mi car ahí donde está 146 uo acá por doble piso entrada 142 para skyward solution 142 sería la entrada por doble piso ahí ok seguimos vamos a revisar también qualcomm que está retrocediendo qualcomm perdiendo la 20 a 176 no me gusta esto me gusta a la 50 158 152 o a la 200 141 demasiado demasiado alto esto se elevó por lo del metaverso por eso se levantó demasiado la compañía lo está haciendo muy bien pero nosotros estamos esperando acá a la 50 como mínimo para hacer nuestro primer movimiento a partir de los 158 incluso más abajo demasiado extendido esto ok otra en metaverso va a ser unit me gusta unit para largo plazo la tenemos por debajo de sus verbales que son los 141 130 podríamos entrar acá por doble piso a mí me gustaría que viniera a buscar la 200 a partir de los 120 121 que sería nuestro próximo movimiento pero partir de acá a partir de los 130 me gusta para largo plazo unit ok palantir vamos a revisar palantir donde la tenemos palantir entre 17 18 18 me gusta ok la tenemos 1803 ahí por doble piso también entradita no estaría nada mal una vez venga a buscar las 50 reduciendo posiciones o saliendo de nuestras posiciones completamente aunque palantir para largo plazo me gusta para sostener en nuestro portafolio ok uber por ejemplo vamos a revisar uber la tenemos 37 47 me gusta más abajo a los 35 uber esperemos la de 35 para poder entrar ok todo por debajo de 40 para uber me gusta abnb es otra que estamos vigilando muy de cerca está por debajo de la 200 y con fuerza la tenemos 153 en este momento ahí tenemos entrada muchachos por doble piso 153 tremenda compañía para largo plazo abnb haciendo trading en este momento una vez levante y venga a buscar la 200 sacando ganancia a partir de los 164 o la 20 a partir de los 174 es probable que continúe retrocediendo y se acerca a los 146 que sería nuestro próximo movimiento o los 133 pero a partir de acá ya podemos irle pegando a abnb tremenda compañía y se recupera rápido cuando lo hace ok así que si puedes una pequeña cucharita a partir de 153 no estaría nada mal para pegarle a esto ok seguimos roco espero que haya sacado ganancia en roco el día de ayer ok los que entraron por debajo de los 200 dólares espero que haya sacado esa ganancia si tú le pegaste a roco a partir de los 195 que vino a tocar acá espero que haya sacado ganancia ayer a partir de los 219 ok la tenemos ahí ahorita 219 espero que esté sacando esa ganancia si tú entraste por debajo de los 200 dólares aprovecha que tenemos que entrar ahí me gustaría que caiera un poquito más a partir de los 208 o que viniera a buscar nuevamente esos 195 en roco entrada de trading ok netflix a netflix también yo a netflix la estoy esperando a los 200 ya sabemos a la 200 acá a los 562 esa va a ser mi entrada lo que se estaría haciendo acá son entradas de trading cuando venga a buscar los 584 una vez levante a partir de los 605 sacando ganancias sacando o reduciendo posiciones ok baba 118 118 y seguimos cayendo es probable que vengamos a buscar los 113 si tú no tienes baba ahí tenemos entrada 118 una vez venga a buscar la 20 sacando ganancias sacando profit por lo menos o a las 50 sería nuestra zona de salida a partir de los 150 148 ok ahí tienes entrada en baba en este momento nio ayer dijimos que no entrábamos a los 30 sino que a los 29 hoy si nos está dando entrada 29 28 nuestra entrada para nio muy buena entrada acá por doble piso ok pero siempre cautela gestión de riesgo porque nio pudiera venir a buscar los 28 los 27 también pero ahí 29 nio es muy muy atractivo ok baidu donde tenemos a baidu por este momento la tenemos 140 138 con 20 a mí me gusta más abajo a partir de los 133 para pegarle a baidu también trading una vez venga a buscar la 20 a buscar esos 146 o la 50 157 sacando ganancias de ahí ok seguimos vamos a revisar también game stock que siga retrocediendo a los que les gusta game stock esto es de trading entradas y salidas a mí me gusta game stock si tú le quieres pegar a partir de los 3 de los 137 game stock 137 una entrada de trading una vez levante 153 sacando ganancias de ahí porque esto podría venir a buscar los 117 también aquí entrada de trading daríamos por doble piso 131 o los 137 una vez levante saliendo de ahí ANC también esto es trading esto no es para acumular esto no es para largo plazo esto es para hacer trading ok 23 la tenemos a mí me gusta que venga a buscar los 21 nuevamente una vez levante a los 26 que hizo sacando ganancias sacando profit o que se acerque a la 20 a partir de los 29 esto no es para acumular esto no es inversión esto es apuestas esto es lotería ok cuidado con esto esto es solo para hacer trading entradías salidas entradas y salidas rápidamente de ahí ok doku no esperes que es para largo plazo ok cuidado doku 148 me gustaría que caiera un poco más a partir de los 142 para poder entrar a doku ok con base ya sabemos que con base estamos haciendo trading también entradas y salidas la tenemos 244 me gusta acá por doble piso una vez venga a buscar los 267 o la 20 a partir de los 279 saliendo ahí aquí estamos entrando entradías de entrada y salida también para con base 244 me gusta porque para acumular me gusta a partir de los 220 esto es para acumular para algo para los 220 o super value que serían los 225 para acumular ok aquí son entradas de trading entramos y salimos una vez venga a buscar la 20 ok ixi la siguiente ixi la tenemos ya te digo ixi pegadito a mi ixi me gusta la 200 a la 200 a esos 210 para entrar una vez levante o el rebote estamos buscando a partir de los 228 saliendo de ahí o que venga a buscar la 20 a partir de los 239 esto es para entrada y salida también porque está demasiado extendida por rebote si revienta la 20 es probable que vengamos a buscar los 199 ok para ixi cuidadito los hilos estamos metiendo ahí ok pat estamos siguiendo muy de cerca también a pat la tenemos a 39 49 esto es bajista 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 39 yo le esperaría más abajo 35 para pat ojalá que llegue para que nos dé entrada ok si limit si limit ya nos está dando entrada nosotros ya sabemos que la estamos esperando a los 200 dólares un poquito más y nos da entrada ok 200 dólares 201 la estamos esperando para hacer entradas ok para acumular a esto por debajo de los 200 dólares para si limit que ya te va a dar entrada ok las vegas sandal en las vegas donde se encuentran las vegas la tenemos a 35 supuestamente cerramos a mi me gusta para entrar a las vegas a partir de los 33 82 para las vegas ok win resort win resort me gusta a partir de los 78 o a los 76 78 76 la entrada para win resort ojalá que lo haga y que nos dé esa muy buena entrada ok open door vamos a ver open door donde la tenemos open door la estamos vigilando muy de cerca la tenemos 13 con 10 13 con 10 tenemos entradita y esto es para largo plazo despacio porque nuestra segunda entrada sería si viene a tocar los 10 dólares o 9 dólares ok 13 con 8 una vez venga a buscar la 20 a partir de los 15 saliendo o la 200 a partir de los 18 esto es para acumular para largo plazo ok para open door seguimos now a ver now donde la tenemos service now a la 200 la entradita para mí sería super value que son los 587 ahí es la entrada para mí a partir de los 587 operado la 200 a partir de los 579 para nada ok net por ejemplo que le gusta net yo la estoy esperando a la 200 para net para poder entrar acá a partir de los 118 ahí espero a net a 118 para pegarle ahorita no tenemos entrada fugo tv lo que me preguntan por fugo vamos a ver fugo 15 91 yo le espero a fugo a partir 1471 para fugo 1471 ok activision activision ahí pudimos dar algo de ganancia ok si tú te metiste a los 50 a los 56 aquí sacando ganancia debería de estar ahorita sacando ganancia aprovecha 56 sacando ganancia por lo menos profit acá acá no entramos la entrada ya fue para activision a los 57 o los 58 acá no entramos por el momento al menos que tú vayas para largo ok fastly tenemos a fastly vamos a ver dónde la tenemos retrocediendo la tenemos 38 69 a mí me gusta a partir de los 36 con 89 o a partir de los 34 para pegarle a fastly ok micro strategy esto se mueve a como se mueve btc btc cae y esto también lo hace ok cerramos ayer a 566 donde me gusta a mí micro strategy pues me gusta a partir de los 520 para entrada de trading una vez levante donde sea que levante sacando ganancia de ahí la otra entrada sería a partir de los 408 para micro estrategia ok revlock también retrocediendo roblox vamos a ver dónde la tenemos por debajo de la 50 roblox 94 podría ser ahí a los 94 o los 92 85 entrada de trading el problema el problema que puede caer esta bajada por debajo del gap que hizo mira este gap que hizo es probable que venga a caer por debajo de él donde está mojante que serían los 82 por eso es peligroso entrar a roblox donde está a los 94 ok o aquí que venga a buscar la parte baja que serían los 93 entrada de trading podría ser y una vez venga a levantar por encima de los 102 podríamos ir sacando ganancias es muy es muy arriesgado yo le espero por debajo ok 83 dólares para roblox para pegarle a esto ok lo que entraron en AT&T AT&T si tú le agarraste abajo a esto a partir de los 22 por lo menos ya salí de ahí esto se ha estado si estás invertiendo por el dividendo pues no hay ningún problema pero esto mira se estancó demasiado lenta si entraste a los 22 aquí a los 23 salí de ahí mete esto en otro lado tremenda compañía pero se está moviendo muy muy lenta ok la otra Verizon también espero que haya sacado ganancias ya de Verizon te metiste en la parte baja si tú te metiste por ejemplo a Verizon a partir de los 49 saca ganancias a los 52 ya este levantón el problema está retrocediendo nuevamente la tenemos a 52 espero que estés sacando ganancias ahí vamos a terminar con Jondipo donde tenemos a Jondipo a Jondipo yo le estoy esperando a las 50 para poder entrar a partir de los 380 ok familia estas son todas las compañías que estamos vigilando por el momento allá afuera hay un montón de oportunidades la única recomendación que te hago es cautela no sobreoperar y tampoco quedarnos sin cash por si esto continúa la próxima semana ok nos vemos en la próxima que los sitios me los cuide que tengan un estupendo fin de semana disfruten cuídense mucho bye bye nos vemos en la próxima gracias